Te extraño mi vida como nunca y mi corazón quisiera Eh, 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 oh, oh, quisiera Sellar tu cariño y coronarlo con luz de primavera Eh, 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 oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tu beso va rodando en el cuadrado de mi estera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta, la tarde respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí Eh, 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 te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, 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 oh, oh, se entrega Y un sol cabizpajo me pregunta qué más por ti yo diera Eh, 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 eh ¿Qué diera? Oh, 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 que diera Dime si la sol de tu mañana se despeza en mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama ¿Por qué no estás aquí? Despierta la noche, se borra el silencio, respiro Yo pienso en ti Dime lo que piensas tú de mí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? ¡Gracias!